A bordo de este avión está Danny Finster. El periodista estadounidense acaba de pasar seis meses en una cárcel de Myanmar. A su llegada al aeropuerto de Doha, una ambulancia le esperaba en la pista. Visiblemente más delgado quiso tranquilizar sobre las condiciones de su detención. ¿Usted ha sido maltratado? Me arrestaron y me mantuvieron en cautiverio sin ninguna razón, así que supongo que sí, es una forma de abuso, pero físicamente estaba sano. No me hicieron pasar hambre ni me golpearon. La liberación se produce en vísperas de un juicio que podría haberle costado caro al periodista. Ya fue condenado a 11 años de prisión por incitación a la disidencia y asociación ilícita. Debía comparecer ante un tribunal el martes, acusado de terrorismo y sedición, y esta vez se enfrentaba a la cadena perpetua. Me siento bien físicamente. Son las mismas privaciones que conlleva cualquier forma de encarcelamiento. Te vuelves un poco loco y cuanto más tiempo pasa, más temes que nunca vaya a terminar. Eso es lo que más me preocupaba, quedarme en esa situación. Pero las negociaciones dirigidas por el exdiplomático estadounidense Bill Richardson con el régimen birmano dieron sus frutos. Creo que lo que marcó la diferencia fueron mis esfuerzos para trabajar con el gobierno en Myanmar, en la asistencia humanitaria, en las vacunas. Eso marcó la diferencia. Danny Fenster, finalmente indultado y a punto de reunirse con su familia en Estados Unidos, no se olvida de sus excompañeros de prisión. El periodista reclamó la liberación de los presos políticos en Myanmar.